A la música vallenata Tan bonito el acordeón, siendo una música buena Y le han quitado el sabor y la gracia del magdalena Y le han quitado el sabor y la gracia del magdalena Y le han quitado el sabor y la gracia del magdalena La gente me critica porque no toco guaracha Eso nadie me lo quita, es como abandonar mi casa Eso nadie me lo quita, es como abandonar mi casa Eso nadie me lo quita, es como abandonar mi casa Esto dice el pobre negro, para que lo sepan todos Pero es que ya estoy muy viejo, pa' meterme a Coca-Cola Pero es que ya estoy muy viejo, pa' meterme a Coca-Cola Tienes cuarenta y cinco ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!